Julio del 2018, amigos, es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en la emisión estelar del Comercio TV, finalizando esta semana laboral con lo más destacado en la jornada. Aquí, Néstor. Néstor. Pasaron 87 días para que los familiares de Cati Velasco y Óscar Villasís, oriundos de Santo Domingo de 20 y 24 años de edad, respectivamente, los tuvieran cerca físicamente. Ellos deseaban que el recibimiento hubiese sido otro, pero tuvieron que saludarlos con lágrimas y honores fúnebres. Es que así llegó a Ecuador la pareja, después de haber sido secuestrados y asesinados por un grupo narcodelictivo que opera en la frontera norte. Nosotros siempre mantuvimos la esperanza de que ellos algún rato iban a aparecer vivos. El día que dieron las noticias, ya todo se nos desboronó. Llegaron desde Pasto, Colombia, en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Los recibió un arco de agua y los acordes de la banda de la Policía Nacional. Los familiares de los periodistas, que también corrieron con la misma suerte, acompañaron a la familia en su dolor. Sabemos lo duro que es esto, sabemos que en esos momentos uno no concuerda bien las acciones y creo que es fundamental tener siempre a alguien a un lado, a un costado, que pueda tomar la batuta en este sentido. Una vez en el aeropuerto, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, manifiesta con sus familias. Continuaremos como lo hemos hecho hasta hoy, apoyando, dando la asistencia que corresponde desde los diferentes servicios, en el caso del Ministerio de Justicia y en el caso del Ministerio del Interior y Cancillería, el apoyo que se ha venido dando con los elementos de la Policía Nacional que desde el inicio se trasladaron a Colombia para continuar con el proceso de investigación. Pero este sentir no era el mismo de los familiares. El gobierno nos dejó solos, o sea, fue poca la ayuda porque dijeron que eso era en Colombia, que estaban en Colombia. Una vez que llegaron los cuerpos al aeropuerto Mariscal Sucre, fueron colocados en las carrozas fúnebres y en una caravana. Se llevó el féretro con el cuerpo de Katia hasta la sala de velación en el norte de Quito, mientras que el de Oscar fue llevado directamente a Santo Domingo. Se tenía previsto que ambos ya estuvieran en horas de la tarde en su ciudad natal para que los suyos puedan despedirlos de manera digna. Con imágenes de Henry Peñaranta, informó Andrea Orbe. Mientras tanto, en horas de la tarde, los cuerpos de la pareja secuestrada y posteriormente asesinada por alias Guacho llegaron a su natal Santo Domingo de los Áchilas para ser velados por sus familiares. Allí se encuentra nuestra compañera Carolina Basante para contarnos los detalles. Adelante Carolina, te escuchamos. Gracias María Fernanda y mis televidentes, buenas noches. A primeras horas de la tarde llegó hasta este lugar el cuerpo de Oscar Villasíes I y pasadas las 6 de la tarde llegó el féretro de Katy Velasco hasta este punto en el que fue su casa y que familiares han preparado un espacio especial para que sus amigos y allegados puedan darle el último adiós. Realmente se vivieron momentos de intenso dolor cuando se recibió el féretro de Katy hacia sus familiares. Está con nosotros aquí su prima Giovanna Velasco, quien ha sido una luchadora y ha acompañado a su familia en estos momentos. de David Notte con la delegación desde Colombia. Giovanna, se ha terminado ya la incertidumbre sobre lo que ha sucedido con Katy y con Oscar, pero ¿qué viene para los familiares? Buenas noches. Buenas noches, Giovanna Velasco. Este sí, como acaba de mencionar, yo vine en la delegación, yo salí igual con mis familiares. Y sí, estamos cerrando ahorita un capítulo muy doloroso, muy difícil para cada uno de nosotros como familiares. Y realmente nosotros tenemos que seguir luchando, vamos a seguir luchando, vamos a hacer todo lo que sea posible. Y si nos toca llegar a las últimas consecuencias, pues vamos a llegar posteriormente el día domingo es el sepelio, a las 12 del día. Entonces, de ahí posteriormente yo viajaré a Quito, a donde yo vivo y desde Quito seguiré luchando porque eso no se... Giovanna, ustedes han recibido un gran apoyo de las familiares, de nuestros compañeros de Diario del Comercio y también de la ciudadanía. Este realmente sí, este yo muy agradecido con cada uno de los del diario. Hasta ahora nos han sabido ayudar, nos han sabido colaborar, nos... Para que aquí en Santo Domingo también mi familiar ha estado apoyado en junto con la gobernadora, que ha sido un apoyo muy importante. Este... y sí, nosotros sí hemos tenido apoyo de la ciudadanía. Incluso hoy día en el velorio se pronunciaron muchas personas que tal vez nosotros pensamos que no iban a estar. Muchísimas gracias, Giovanna. También está con nosotros de aquí la gobernadora de la provincia, Mari Verduga. Gobernadora, lamentablemente, ha sido una... una noticia que entristece y enluta a todo un país. Enluta al país, a nuestra provincia. En realidad nos da tanta tristeza ver cómo nuestras mujeres terminan muchas veces víctimas de la violencia, víctimas de este tipo de atrocidades que nunca nos imaginábamos. El tema de Katy, sí nos ha golpeado a todos. El tema de Oscar, de Katy, cómo fueron a terminar sus vidas en una zona de frontera, víctimas de un tema de delincuencia, porque no es otra cosa, es delincuencia lo que acabó con la vida de ellas y de ellos. Y bueno, aquí estamos junto a la familia. Nos ha dolido muchísimo ver la reacción de nuestra querida... la nena, la hija de Katy. Y ha sido muy doloroso, muy doloroso verles. ¿Ustedes como gobernación van a seguir respaldando a las familias en este proceso que siguen ellos para pedir justicia? Bueno, en el tema de justicia, sí. De hecho, todos creo que nos uniremos en ese sentido. Pero también creo que más allá de eso, hay que seguir ayudando a la familia de Katy. A la mamá queremos ver si le damos una casa dentro del proyecto Plan Casa para Todos. Tenemos unas 58 casas y ahí queremos que una de ellas sea de doña Adelaida, para que pueda terminar de criar a sus hijos y a su nieta, porque creo que en este momento la pequeña necesita del apoyo de todos y sobre todo necesita estabilidad para ella poder superar de alguna manera el dolor de no tener a su madre. ¿Y ese apoyo también sería para la familia de Oscar? Sí, sí, seguro. Estamos gestionando el bono de desarrollo humano, tanto para el papá de Oscar que tiene un problema de diabetes fuerte, ya no puede trabajar, para la mamá y para la mamá de Katy que necesita ahora del apoyo del gobierno, más allá de las investigaciones y de todo lo que tiene que hacerse, porque eso es parte del compromiso del gobierno nacional, es también ayudarles a que estas familias puedan tener tranquilidad. El dolor no se lo puede suplir con cosas materiales, pero le da tranquilidad. Muchísimas gracias, gobernadora. Como ustedes han podido escuchar, en estos momentos la gobernación ha dado un apoyo y se compromete también a dar un apoyo a las familias en aspectos económicos. La familia de Katy recibirá una casa en el proyecto Plan Casa para Todos y también esto se extenderá también para la familia de Oscar con un bono de desarrollo humano. Como ustedes pueden ver, en los exteriores del domicilio de Katy Velasco se han instalado carpas, se han instalado sillas y también se ha preparado esta capilla ardiente en el que estará Katy Velasco hasta este día domingo. Las familias han decidido que las velaciones de Katy y Oscar se hagan por separado y bueno, para que ustedes puedan ampliar información de lo que ha sucedido durante la tarde, nuestra corresponsal Gisela Moreira preparó el siguiente informe. Escoltados por elementos de la Policía Nacional arribaron a Santo Domingo los cuerpos de Oscar Villasice y Katy Velasco. El primero fue llevado hasta la casa de su madre, en el norte de la ciudad. ¡Me quise traer vivo, pero no pude! ¡No pude! El dolor era indescriptible entre familiares y amigos que intentaban entender por qué aquel joven que describían como alegre y trabajador tuvo que terminar sus días de manera tan violenta. Con la llegada del cadáver acaba la pesadilla que han vivido desde el momento que se enteraron de su secuestro y que pensaron podría tener un final feliz. Hasta el último que mi hija les pidió el anillo, hasta ahí, ya cuando había el anillo, ya dije, es mi hijo. ¿La reconoció por el anillo? Sí, por el anillo y por el tatuajito que había tenido aquí, unas dos incieras. Un ambiente similar se vivió en la cooperativa Venceremos al sur de la ciudad, a la llegada de Katy. ¡Lo juramos por la vida de mi hija que no descansamos hasta que ellos paren! Las lágrimas recorrieron las mejillas de quienes recordaban a la jovencita soñadora que se fue para nunca volver. No dieron la noticia que eran ellos, no creíamos, hasta que después fuimos al reconocimiento y no terminamos de convencer que eran ellos. Ahora de ellas solo les queda a la pequeña Samantha, que en su inocencia esperaba que su madre regrese para hacerle la fiesta de su cumpleaños número 5. Aunque se fueron juntos a la eternidad, la pareja será velada y sepultada por separado. A Katy la enterrarán al mediodía y a Oscar a las 5 de la tarde del domingo. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira. Así es, amigos televidentes, nosotros queremos reiterar esta información. El día domingo serán los sepelios de Oscar Vidasís y Katy Velasco por separado aquí en el cementerio central de la ciudad de Santo Domingo. Esta es la información que nosotros generamos desde este punto del país. María Fernanda, vuelvo contigo a Estudios en la Capital. Que tengan una buena noche. Buenas noches, Carolina. Qué situación tan dolorosa para todo el Ecuador. Nuestras condolencias y solidaridad para las familias de las víctimas. Debemos mantenernos unidos para exigir que se retome la paz en el país. El pasado 11 de abril, Katy Velasco y Oscar Villasís fueron secuestrados por integrantes del grupo disidente de las FARC, denominado Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. 85 días después, las autoridades colombianas dieron a conocer que la joven pareja fue asesinada. A continuación les presentamos un recuento sobre el caso. No fue hasta el pasado 16 de abril cuando las autoridades ecuatorianas confirmaron que Katy Velasco y Oscar Villasís fueron secuestrados por el grupo de alias Guacho. El ministro del Interior del Momento, César Navas, dio a conocer públicamente este hecho, tras la difusión de un video que duraba 58 segundos, donde se podía ver a la pareja encadenada y resguardada por dos hombres armados. Señor presidente, se le dice a usted que por favor nos ayude, que nos dé la mano, que no nos pase lo que nos faltó los periodistas. Esa fue la única prueba de vida que los secuestradores enviaron a las autoridades del país mediante un número de WhatsApp por el que mantenían contacto. Desde ese día los familiares de Oscar y Katy emprendieron, dentro de sus posibilidades, una campaña para que el gobierno los pudiera ayudar con su liberación. No nos vamos a quedar callados y vamos a seguir y vamos a llegar, como siempre he dicho, hasta las últimas consecuencias. Fue desde 3 de julio que la Cancillería del Ecuador informó sobre el hallazgo en Tumaco, Colombia, de unos cuerpos que podrían pertenecer a la pareja de compatriotas secuestradas meses atrás, en la población de Puerto Rico, territorio colombiano, frente a San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Este hasta entonces supuesto finalmente se confirmó el 4 de julio de 2018 por medio del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, siendo junto a la Fiscalía de ese país quienes entregaron la noticia a los familiares de Oscar Villasís y Katy Velasco. Las autoridades ecuatorianas como colombianas actualmente estarían coordinando la repatriación de los cuerpos, informó Javier Rosero. Seguimos con ese tema porque el ministro del Interior, Mauro Toscanini, recordó el compromiso del Gobierno Nacional en la lucha por hacer justicia sobre las muertes vinculadas a alias Guacho. Las versiones las emitió durante la ceremonia de cambio del mando del comandante policial de la Zona 8. El funcionario lamentó los hechos violentos que ya cobraron vidas de ecuatorianos. A los culpables en este caso que sabemos quién y quiénes son, capturarlos y ponerlos por lo menos tras las rejas. Consciente de la situación, reiteró el compromiso de combatir a las fuerzas irregulares, sobre todo a las identificadas con el grupo Oliver Sinisterra, comandadas por alias Guacho. Nosotros hemos detenido como Policía Nacional ya 52 personas relacionadas con Guacho y sus familiares y su entorno delictivo y Colombia tiene 32 personas detenidas. Estamos en las investigaciones. Las declaraciones las realizó en el marco de la ceremonia de cambio de mando en la Zona 8, evento que permitió despedir al saliente general Marcelo Tobar y otorgó la bienvenida a la general Tania Varela, nueva comandante. Con una actitud mental positiva y con mucho entusiasmo, asumo oposición. Con toda la responsabilidad para con la sociedad y la institución que me honro representar. Una persona de los medios de comunicación tuve dificultades, todo lo contrario. Me los lleva en el corazón porque fueron amigos que me ayudaron a hacer mi trabajo, a comunicarle a la ciudadanía los conceptos que uno quería. Informó José Morales. Y autoridades ecuatorianas aún no tienen información sobre el paradero de Wilson y Laquiche, el militar quien desapareció el pasado 12 de mayo en la frontera norte. Son más de 50 días de incertidumbre los que han vivido los familiares de Wilson, David y Laquiche, el militar quien desapareció en la zona de Tobar Donoso, un poblado selvático situado en el límite fronterizo entre Ecuador y Colombia. Lo único que ellos conocen es que la noche del pasado 12 de mayo, el soldado de 29 años había salido junto a otros tres compañeros del destacamento militar hacia el pueblo y que estuvo acompañado de una mujer. Lo único que pedimos es que se sepa la verdad, que a fondo se investigue qué es lo que le pasa a mi hermano. Dos días antes de su desaparición, el militar envió un video a su familia y ese fue el último contacto que tuvieron con él. Su familia clama por ayuda. En un video su madre solicita al presidente Lenín Moreno que no se olvide de la vida de su hijo. Presidente, por favor, ayúdanos señora presidenta a sumar a mi primo que se venga de donde él esté, de donde él esté, para que a su casa de nuestra familia lo que debo ver a él. El director de la Dinased, Víctor Arauz, dijo que hasta el momento las autoridades desconocen el paradero del cabo del ejército. Hay una denuncia de desaparición, es lo que le puedo indicar de momento, y estamos investigando y no pudiéramos determinar todavía qué fue lo que motivó y cuáles serán las circunstancias de la desaparición. Mientras tanto, la familia del militar continúa en la incertidumbre por no conocer el destino de su ser querido. Señor presidente, ayúdenos por favor, que regrese mi hijo. Informó Carolina Cuenca. En otro ámbito de la información, los desmanes provocados por seguidores del exmandatario Correa durante la marcha del pasado 5 de julio dejó como saldo 11 ciudadanos aprendidos. Tres de ellos, según confirmaron las autoridades, tendrían antecedentes penales. La marcha convocada por simpatizantes y militantes del grupo político afín al exmandatario Rafael Correa encontró su manifestación más violenta en el centro histórico de Quito, a la altura del Palacio de Gobierno. En el lugar, según se puede apreciar en las imágenes, varios manifestantes atacaron a los miembros del cerco policial con objetos contundentes y material en llamas, siendo una de las imágenes más violentas un hombre con una especie de antorcha en punta que propina fuertes golpes a los gendarmes. En este sentido, la prensa tampoco salió bien librada, ya que además de los improperios recibidos, se conoce que un equipo periodístico de un canal público fue agredido físicamente por los manifestantes correístas. De otra parte, actos vandálicos entendidos como la destrucción de propiedad pública y privada también se registraron en la marcha correísta, que fue convocada por una supuesta persecución política a su líder. Según un boletín del Ministerio del Interior, el operativo preventivo de seguridad impulsado por la Policía Nacional durante esta jornada de protesta política dejó como resultado 11 ciudadanos aprendidos, tres de ellos por las agresiones. Los sujetos registrarían antecedentes penales por homicidio, robo, tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y destrucción de bienes. Actualmente estas personas detenidas contarían con defensa técnica legal, misma que estaría auspiciada por el Movimiento Revolución Ciudadana. Y es justamente el abogado defensor Luis Molina quien afirma que existirían algunas irregularidades en torno a los ciudadanos aprendidos. Llama la atención el hecho de que 18 horas después de haber sido aprendidos, hasta el momento no tengamos partes policiales. Así también señala que no todos los que se encuentran vinculados con la presunta participación violenta en la manifestación correísta serían integrantes de la agrupación política. También habrían detenidos circunstanciales, es decir, personas que estaban pasando en el momento de la manifestación, por lo cual habrá que determinar si es que se trata de un delito, se trata de una contravención, que eso tendrá que salir en los partes policiales. Ante estos hechos violentos, la Policía Nacional pide a la comunidad ejercer su libre derecho a manifestarse de manera pacífica. Un acuerdo firmado por el presidente Moreno da pie a la creación de la Secretaría Intercultural Bilingüe. Durante la ceremonia, el mandatario también anunció que la sede de la UNASUR se convertirá en una universidad indígena. Desde la provincia de Cotopaxi, el presidente Lenín Moreno firmó un acuerdo que permitiría la viabilización de la Secretaría Intercultural Bilingüe. Según señaló el mandatario, esta nueva estructura para la educación intercultural cumpliría una de las ofertas que realizó en la campaña electoral hacia la presidencia de la República. Desde que asumimos la presidencia, la educación intercultural bilingüe fue nuestra prioridad. Por eso, este año, asignamos para este tema un presupuesto para comenzar de 195 millones de dólares. Esta institución, señaló el mandatario, estará adscrito al Ministerio de Educación. Moreno ratificó que el diálogo con el movimiento indígena permitió que este proyecto se haga realidad. Yo soy un hombre de palabra. No ofrezco lo que no puedo cumplir. Ofrecimos la Secretaría y ahora, compañeros queridos, está en manos de ustedes. En el acto, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, agradeció al primer mandatario por la voluntad política que ha tenido para beneficiar al movimiento indígena. Queremos agradecer, señor presidente, por esa voluntad, por esa inteligencia. Vamos a ir construyendo. Juntos, de la mano, podemos construir este hermoso país de libertad. Además, durante este evento, Moreno anunció que la sede de la Unión de Naciones Suramericanas de UNASUR se convertirá en la universidad indígena. Vamos a tener el centro de las universidades indígenas en un edificio que ya no sirve, carísimo, 45 millones de dólares. Pero para que esto suceda, todos los países que integran este organismo regional deberán devolver esta edificación, ya que la misma fue donada a los estados miembros. Ante ello, el mandatario explicó el procedimiento a seguir. Entonces, tenemos nosotros que hacer el trámite para pedir a la UNASUR que nos devuelva el edificio, para que ahí esté la universidad indígena. Finalmente, el presidente Lenín Moreno manifestó que el cronograma para el tratamiento de la reforma a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe ya se encontraría culminado en la Asamblea Nacional, por lo que dijo que el gobierno estará atento para que se cumplan las aspiraciones del sector indígena. En sectores de la oposición, dentro de la Asamblea Nacional se aplaude la decisión del presidente Moreno de solicitar que el manejo del edificio de la UNASUR sea devuelto al Ecuador. Destacan el giro en las relaciones internacionales que ha implementado el actual mandatario. Tras el anuncio presidencial de solicitar la devolución del manejo del edificio de la UNASUR para destinarlo a la universidad indígena, esto es bien visto por los legisladores dentro de la Asamblea, que califican al proyecto de integración de UNASUR como un fracaso. Nunca existió realmente una política de integración, siempre fue un organismo que Rafael Correa y otros compinces intentaron ideologizar. La UNASUR ya no funciona, la UNASUR ya no quiere hacerse cargo a absolutamente nadie. Desde el último secretario general, Ernesto Samper, ya no se ponen de acuerdo, ya nadie quiere hacerse cargo. Que destinar a otros usos el edificio que fue construido y financiado por el Ecuador es una noticia positiva para el país. Un edificio que está botado con la estatua de un delincuente en la parte de adelante me parece perfecto que se ha pedido y que se dé utilidad para otras cosas. Aseguran que tras el anuncio de que otros países como Colombia, Perú, Brasil y Argentina abandonarán la UNASUR, Ecuador deberá tomar una decisión similar ante el claro fracaso de la organización. Porque es normal lo que está haciendo el presidente de la república, es lo que siempre debió pasar en este país. Entonces no se puede dar integración desde discursos ideológicos cuando no hay acciones pragmáticas que nos lleven a integrarnos. Y reconocen el cambio en la política exterior que está implementando el presidente de la república, Lenín Moreno. Las relaciones internacionales no se podían manejar solo con un eje y solo con una ideología. Creemos muy positivo la posición del presidente de la república en este cambio en la política internacional. Informo Javier Gallo. Los jubilados del país exigen al gobierno que de manera inmediata se elabore un cronograma de pago de las jubilaciones pendientes y del estímulo de jubilación que el gobierno anterior mantuvo congelado. Hay compromisos desde el régimen de buscar salidas a la situación. Llegaron de todo el país. Son maestros y ex trabajadores hoy jubilados que exigen que el gobierno cumpla con el pago de sus jubilaciones y del estímulo que por cerca de 10 años mantuvo congelado el anterior gobierno. Entonces, solo palabras. Ya no, compañeros. Ya no, señor ministro de Educación. ¿Cuántas veces nos han dicho lo mismo? Hoy, de aquí, de la Asamblea, no vamos a salir, compañeros. No vamos a salir hasta que nos den el cronograma de pagos a los jubilados. En la Asamblea se creó una comisión especial para analizar este tema. Desde aquí se espera que en las próximas semanas se pueda concretar la aprobación de una ley interpretativa que viabilice el pago del estímulo que ha deuda el Estado, especialmente a los maestros. que debemos tener una reunión inmediatamente con el presidente de la República para solicitar pedir que de los remanentes del petróleo que ha subido hoy el precio de este producto ecuatoriano se le pague inmediatamente al Magisterio Nacional. Desde el Ministerio de Educación hay el compromiso de buscar una salida a lo que llaman un problema heredado que el gobierno está analizando las formas de financiar estos pagos y cumplir con los jubilados. Ratificar el compromiso que tenemos como Ministerio de Educación para que esto encuentre una solución justa. Aunque entre los jubilados hay molestia pues esta promesa de hacer cumplir con la Constitución se viene postergando de manera reiterada. Muchos de los jubilados sin pagos han fallecido sin recibir el estímulo económico por largos años de trabajo. Se espera que la próxima semana en la Comisión se pueda concretar el compromiso de armar un cronograma de pago de estas obligaciones que el Estado mantiene con los jubilados del país. Informo Javier Gallo. Como positivo es calificado el informe del Fondo Monetario Internacional sobre el manejo económico de nuestro país. Sin embargo se dan recomendaciones que se deberían aplicar. Al ser Ecuador parte del Fondo Monetario Internacional y en virtud del artículo 4 de los estatutos del FMI el organismo establece los lineamientos y metodología para difundir los principales indicadores macroeconómicos a decir del analista económico Pablo Dávalos. Independientemente que un gobierno acepte o no acepte la misión del fondo el fondo elabora estadísticas y las estadísticas del fondo sirven de base para las bancas de inversión emisión de bonos el cálculo de riesgo país etc. En el caso de Ecuador el informe del FMI no se lo ha podido conocer por algunos años frente a la negativa del anterior régimen recuerda José Hidalgo de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes. Emitió un informe ayer que en realidad yo creo que es un informe positivo porque reconoce los avances que está haciendo el gobierno en materia fiscal y también los intentos que está haciendo para recuperar la competitividad del aparato productivo. Se destaca la ley de fomento productivo congelamiento de nuevos contratos y recortes en el gasto fiscal sin embargo hay recomendaciones. El tema del ajuste fiscal tiene que ser más balanceado yo entiendo que este balance que busca el fondo se refiere a que el ajuste no se concentre únicamente en el gasto de inversión como se ha venido dando en estos últimos meses sino que también se extienda al gasto corriente dice también que se tienen que tomar más medidas para flexibilizar el mercado laboral Pablo Dávalos comenta no haber tenido buenas experiencias con el FMI Siempre el fondo monetario ha recomendado la misma cosa eliminación de subsidios reducción del gasto público privatizaciones superávit fiscal primario siempre ha recomendado lo mismo las recomendaciones del fondo se llaman condicionalidades el fondo presta a condición de que se cumplan sus directrices Dávalos exhorta al régimen para que sea la última alternativa que adopte de acudir al organismo multilateral Es decir tiene que pensarlo dos veces No dos tres cuatro cinco seis veces porque si no tiene capital político no puede soportar y no puede confrontar de una manera adecuada y el país pagaría con gobernabilidad cualquier suscripción con el FMI Informó Héctor Romero Momento de la primera pausa en la misión estelar del Comercio TV y al regresar Mineros ilegales protagonizaron una balacera en el límite entre Cachi e Imbabura Además un hombre fue quemado por sus propios amigos en el sector de la comuna en la capital de la república Los detalles en breves minutos Gracias por seguir en sintonía del Comercio TV como anunciamos Mineros ilegales protagonizaron una balacera en el límite entre Cachi e Imbabura Los sospechosos intentaron evadir un control y al verse acorralados por la policía abrieron fuego contra los uniformados Un video aficionado captó el momento en que grupos mineros ilegales intentan cruzar el control policial de Mascarilla en el límite entre la provincia de Cachi en Imbabura para evitar el decomiso de gran cantidad de oro proveniente de la parroquia Buenos Aires del cantón Orcuquí Según el parte policial los uniformados detuvieron a dos vehículos que presumiblemente transportaban material aurífero Los sospechosos al percatarse de la presencia policial intentan evadir el control y es ahí cuando se registra una persecución Evaden la disposición de la policía La policía persigue a estas personas y a la altura de Mascarilla encontrándose la vía cerrada suben el pastel van en vía contraria y evaden igualmente al control Fue en ese momento en el que se escuchan varios disparos atentando contra la integridad de las personas que circulaban por el sector Según las autoridades la policía no respondió a estos disparos Es de las personas que llevaban el material aurífero debemos de terminar igual con las pericias si lo hicieron al aire fue directamente al cuerpo de una persona En el video se puede escuchar claramente la desesperación de las personas que se encontraban en el lugar al momento de la balacera quienes buscaban ponerse a salvo Sin embargo tras la confusión los uniformados no lograron detener ni a los vehículos ni a sus ocupantes así como también no se registraron heridos ni fallecidos por lo que se procedió a judicializar el caso No tenemos ningún detenido hasta el momento por eso están llevándose las investigaciones para poder dar como responsables de estas infracciones tras la investigación con la ayuda también de lo que se tiene de videos de filmaciones fotografías etcétera deberán hacerse las felices correspondientes Informó Edison Saavedra En el norte de Quito supuestos delincuentes utilizaron un adoquín para romper la puerta de vidrio de un local comercial y llevarse lo que más pudieron El atraco lo efectuaron en menos de dos minutos lo que no dio tiempo a la ciudadanía para reaccionar y pedir ayuda En estas imágenes se puede observar con la frialdad con que actuaron supuestos antisociales para romper una puerta de vidrio y lograr ingresar a un local de barbería ubicado en el norte de Quito sector partidero de Tumbaco Se llevaron los productos electrodomésticos televisores computadoras tablets y algún par de cosas de decoraciones que había dentro del local El video del local permite observar como cuatro sujetos se desembarcan muy campantes de un vehículo tipo G para una vez roto el vidrio dar rienda suelta a su intención de apoderarse de lo que más pueden Un local nuevo es un emprendimiento que se está haciendo Tiene poco tiempo Sí Llevamos un mes exactamente de apertura y un golpe de estos pues usted sabe que siempre afecta un negocio nuevo Ocurrió la madrugada del pasado miércoles les llama la atención que el guardia de seguridad del edificio no se dio cuenta de nada Lastimosamente la inseguridad es permanente como ustedes vieron y como ustedes podrán ver en los videos que nosotros poseemos actúan violentamente con vehemencia no les espantanada ni cámaras ni alarma ni guardias y no puede seguir así el país Finalmente se dan tiempo para asegurar en la parte posterior del automotor lo robado y huir del lugar En el video que toman las cámaras del local interno se ve pues que ellos vienen bien encapuchados no se les no se les distingue el rostro y vienen con guantes entraron rompieron el vidrio traían herramientas por si acaso los vidrios tenían láminas de seguridad entonces venían ya sabiendo a lo que venían Ellos vinieron preparados para para saltar y salir en menos de dos minutos entonces la respuesta y la reacción de la policía no se puede dar en dos minutos y ellos preparan así sus atracos Informó Héctor Romero Preocupante En el sector de la comuna un hombre fue encontrado muerto según afirmaron las autoridades el sujeto habría sido asesinado Tras los primeros análisis del personal de criminalística el hoy oxiso habría sido incinerado en parte de su cuerpo Personal de la Policía Nacional especializado en homicidios llegó al sector de la comuna tras el llamado que los vecinos de la zona habrían hecho al sistema integrado de emergencias el Q911 El momento de ingresar verificamos una escena abierta efectivamente donde pudimos observar un cadáver de sexo masculino El hecho habría ocurrido aproximadamente a las 3 de la mañana se había producido una riña callejera entre personas que ya frecuentan el lugar para ingerir sustancias catalogadas sujetas a fiscalización Según versiones de los moradores de este barrio el crimen se habría producido al interior de una cancha deportiva donde varios individuos se encontraban libando afirmaron que entre aquellos estaba el hoy oxiso es una cosa insoportable el licor mata la juventud otros vecinos comentan la hazaña con la que posiblemente los criminales habrían procedido a terminar con la vida del hombre abandonado la cabeza algo tenía desusada pero las huellas son de por acá que le han ido llevando además de aquello afirmaron miembros de criminalística el hombre habría sido apuñalado y quemado presentaba varias heridas contuso cortantes en la región del rostro región temporal frontal el cuerpo se encontraba parcialmente incinerado realizamos el levantamiento de algunas sustancias líquidas que presumimos se utilizaron para producir la incineración el cuerpo aún no ha sido identificado por lo que la policía nacional intentará mediante la extracción de sus huellas digitales darle una identificación al fallecido informó Javier Rosero una nueva pausa es momento de despedirnos amigos que tengan un buen fin de semana que lo disfruten en compañía de sus familias y seres queridos nuestros mejores deseos para ustedes gracias por la compañía el cariño y sobre todo por supuesto la sintonía un abrazo grande para todos